hola bienvenidos a mi canal si me visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdan los próximos vídeos y si ya estás suscrito regálame un like quédate a ver este vídeo y otros que tengo también puedes visitar mi página de internet puedes seguirme en tiktok o dejarme un corazón en instagram bueno hoy vamos a hacer un rico helado de mango espero te guste esta receta y te animes a verla completa vamos a ver los ingredientes hoy vamos a hacer un helado y vamos a utilizar esta maquinita que es para hacer helados en casa ahora vamos a abrir la máquina de hacer helado y lo primero que vamos a encontrar es un papel donde trae algunas recetas luego vamos a encontrar este bracito que es con el que va a batirse el helado como pueden ver es bastante pequeño porque es una máquina pequeña y lo que sigue es una tapa y pues sigue el motor con el que se va a hacer el helado como pueden ver es muy pequeño como ya les había mencionado así que vamos a tratar de ver si sirve ahora vamos a preparar nuestro helado lo primero que vamos a necesitar es una máquina para preparar helados también vamos a necesitar dos mangos pueden usar congelados si así lo desean también vamos a necesitar 110 mililitros de leche vamos a necesitar 50 mililitros de crema para batir y vamos a necesitar también 30 gramos de azúcar blanca bueno vamos a cocinar lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro mango para sacarle la pulpa y ahora el mango lo vamos a volver puré ya que tenemos nuestro puré así vamos a colocar el azúcar ahora colocamos la leche y por último colocamos la crema para batir ya que tenemos así nuestra mezcla ahora lo vamos a mezclar perfectamente ahora vamos a llevar nuestra mezcla al refrigerador por un espacio de tres o dos horas aproximadamente hasta que esté completamente frío pero nuestra base donde se hace el helado vamos a tener que dejarla reposar desde una noche antes esto es aproximadamente ocho horas para que esta parte que está aquí se pueda congelar bueno vamos a llevar esto al congelador y esto al refrigerador ya que nuestra base para hacer helados está completamente fría y también la base para hacer el helado ahora vamos a colocar la parte de arriba de la heladera vamos a apretar bien ya que colocamos la parte de arriba ahora sí lo vamos a prender y vamos a dejar que se haga helado ya que tomo esa consistencia como pueden ver ya está el helado y ahora sí a comérselo ahora vamos a sacar el helado y lo vamos a colocar en un vasito para poder disfrutar así es como queda ya nuestro helado de mango espero les guste esta idea lo pueden acompañar con algunas chispas de colores o algunas nueces o su fruta favorita seca adiós y y y y y y y